A veces no me quieren ni ver, siento que somos desconocidos Otras tú me quieres tener, que nadie se entere que se ha escondido Lo que se sabe acaba mal, no se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar, aquí tienes tu fruto prohibido Lo que se sabe acaba mal, no se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar, aquí tienes tu fruto prohibido Una aventura es más divertida si huele a peligro Ponen oculto todas las fotitos que tienes conmigo Y si me dices vente, digo lo que quiero contigo Y tú lo sabes bien, el oscuro es tu lugar preferido Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aquí tienes tu fruto prohibido Lo que se sabe acaba mal, no se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar, aquí tienes tu fruto prohibido No queremos hacerlo público porque siempre sale mal Dejémoslo en oculto pa' que frigan natural y no es verdad Lo que por ahí de mí decían, que nuestro secreto yo no guardaría De eso aléjate, ven conmigo, pégate Sabes bien que en privado no hay misterios en tu piel Ya la gente lo contaba, lo que viene empieza bien acaba Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gustó jugar Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gustó jugar Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gustó jugar Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gustó jugar A veces no me quieres ni ver Siento que somos desconocidos Putas tú me quieres tener Y que nadie se entere que se ha escondido Lo que se sabe acaba mal No se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar Aquí tienes tu fruto prohibido Lo que se sabe acaba mal No se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar Aquí tienes tu fruto prohibido Fruto prohibido baby Adexe y Nao Chusantana los mando José de la Jera Dímelo AC Indiscutible Desde la Jera Dímelo AC Hábitı Quote ショare A Hábiti chusantana los mando Tan 早ots Ap sombra 、